Bienvenidos a Libertad y lo que surja. En el vídeo sobre Vox hubo un debate sobre la descentralización o centralización. ¿Qué es mejor? ¿Qué beneficia más al ciudadano? Mucha gente entre los comentarios decía y alegaba que era mucho mejor centralizar un país y ponerlo todo a las órdenes de un gobierno central en Madrid que decida todos los impuestos, todo el comportamiento de las empresas públicas y todo el comportamiento del funcionariado y puntos. Sin contrapesos autonómicos y sin contrapesos de otro tipo, excepto los de los ayuntamientos o provincias. Muchas cosas de estas, muchos argumentos de estos estaban basados en el desastre que llegan a ser verdaderamente las comunidades autónomas. ¿Pero es problema de la descentralización que las comunidades autónomas sea un desastre o es problema de otras cosas? Primero de todo me gustaría explicar cómo funcionan realmente en España las comunidades autónomas. De los impuestos que se recaudan en España, algunos van para la comunidad autónoma, otros van para el gobierno central y otros van repartidos de cierta manera. Por ejemplo, el impuesto de sociedades es 100% para el gobierno central, el IRPF y el IVA son al 50% para el gobierno central y comunidad autónoma. Los impuestos especiales son el 58% para las comunidades autónomas y sucesiones y demás impuestos minoritarios son íntegramente de la comunidad autónoma. Y luego los ayuntamientos tienen otros como, por ejemplo, el IBI. Pero estos ya son irrelevantes porque las más grandes partidas son sociedades IRPF e IVA y luego, por supuesto, seguridad social, que eso es íntegramente para el Estado. Entonces encontramos que IRPF, IVA y un poco más de la mitad de los impuestos especiales van para las comunidades autónomas y esto es lo que gestionan las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues no exactamente. Estos serían los impuestos tributarios reales, pero luego a estos se le tiene que restar el 75% de los impuestos tributarios normalizados. ¿Qué es esto? Son los impuestos que tendrían las comunidades en una tasa impositiva igual para todas. Un promedio o algo así, algo político, un acuerdo político que hay, que existe y pone los mismos impuestos para todos y de ahí quita el 25%. Esa tasa del 75% de los impuestos normalizados lo tiene que pagar sí o sí al gobierno central. Una comunidad autónoma que recaude lo mismo que la media de España tendrá que pagar al gobierno central el 75% de lo que recauda. Ya teníamos que las mayores partidas eran 50-50 más o menos. Entonces partimos de que la mitad de lo que se recauda en una comunidad autónoma ya la mitad va para el Estado, quitando sociedades y seguridad social. Y de esa mitad, el 75% también tiene que ir para el Estado. Así que estamos hablando de que realmente se queda el 12,5% de lo que recauda aproximadamente. De este 75% de los impuestos normalizados se hace un fondo común que se reparte luego por criterios políticos. Sin más, que no depende en absoluto de lo que recaude cada comunidad autónoma. Simplemente se reparte y punto. Y luego las comunidades autónomas negocian como pueden o el gobierno central decide cómo repartirlo. Luego además existe el fondo de suficiencia y el fondo de convergencia que es un aporte que pone el gobierno central desde su propia partida a ciertas comunidades o lo reparte entre comunidades a voluntad. Entonces está demostrado que en el caso de España la recaudación poco tiene que ver con el gasto. Todo este gasto exagerado de las comunidades autónomas no viene de la descentralización, sino precisamente de no descentralizar el gasto y el ingreso. Pongamos por el caso que una comunidad autónoma quisiera bajar los impuestos. Quisiera bajar los impuestos a más de ese 75% que tiene que pagar. No podría. Tendría que pagar, endeudarse cada año ese porcentaje que no paga al gobierno central. Sin embargo, si decides subir los impuestos, todo ese extra sí se lo quedaría. Sí que lo podría gastar ella misma, la propia comunidad. Entonces esta descentralización horrible de comunidades autónomas aumenta el gasto evidentemente. Pero no está descentralizado. En el momento en que cada comunidad autónoma simplemente gaste lo que pueda recaudar en sí misma y punto, los votantes exigirán. Los votantes dirán, eh, ¿por qué me estás quitando tanto? Y además podrán votar a quien les está quitando. Podrán votar a quien gasta y quien quita. Ahora mismo, si las decisiones políticas de gasto entre Murcia y Valencia las deciden entre negociaciones con el gobierno central, con el gobierno murciano, con el gobierno valenciano, exactamente qué hace un valenciano votando. ¿A qué vota? Porque solamente puede votar en Valencia, no puede votar en Murcia para que se repartan de diferente manera los impuestos. Entonces no hay una correlación entre tu voto, tus decisiones y tu gobierno con el gasto real que tenga la comunidad autónoma. Por esto mismo, mucha gente cree que esto es problema de la descentralización, de las comunidades autónomas en sí, no de este trasfondo que hay detrás, que es una chapuza increíble que hace que se gaste en exceso. También hay otros temas a tratar. Mucha gente dijo que las autonomías lo que hacían era separar a la gente, separar familias. Una familia solo era separada a causa de la descentralización. Y más que de la descentralización, de estas autonomías, que poco tienen que ver con descentralización, si se creen las mentiras de los políticos que intentan separar a la gente, ya está. O si ya hay una causa subyacente que puede causar todas estas cosas. Familias que vienen de Sudamérica se las ve muy integradas, pese a que unos vivan aquí y otros vivan allá a muchísima más distancia que entre comunidades autónomas. Lo que sí que puede separar a gran escala y avivar odios es la redistribución, en el momento en que una comunidad tiene que pagar a la otra sistemáticamente por decisión política. Ahí sí que pueden surgir odios y verdaderos conflictos. Otros comentaban que era injusto que unas comunidades autónomas pagasen más y otras menos. Evidentemente esto es injusto siempre y cuando luego se reparta entre todos el dinero, evidentemente. Si una comunidad autónoma gasta lo que ella misma recauda y otra comunidad autónoma gasta lo que ella misma recauda, no es injusto que en unas se pague más que en otras. Lo que es injusto en sí mismo es el pagar impuestos ya que no es voluntario y los impuestos son robo. Pero no hay que buscar todos ser igual de robados, no hay que buscar tener los mismos impuestos para todos, sino buscar cada vez menos. Es más injusto pagar todos un 40% de IRPF que no que los que vivan en un sitio paguen 30% y los que vivan en otro paguen 20%. Además de que con la descentralización y al haber diferentes IRPFs, una persona puede decidir de forma mucho más fácil dónde quiere vivir y dónde puede irse. No tiene por qué irse al extranjero a buscar un sitio con menos IRPF. Otros decían que las transmisiones eran para devolver favores pasados. Zonas de España habían sido privilegiadas durante 100 años para industrializarse. Y por este motivo ahora mismo había una redistribución de estas zonas privilegiadas hacia las no privilegiadas históricamente. Esto es un gran error porque está demostrado que cuanta más ayuda al crecimiento hay, menos crecimiento hay. La gente tiende a vivir más de las ayudas y de esta redistribución que de producir. Está demostrado que en el tercer mundo los países con más ayuda al desarrollo tienen más problemas de crecimiento y crecen menos. Porque además estas ayudas al crecimiento siempre van a parar a una oligarquía que vive de estas cosas. Y cada vez necesita menos satisfacer a sus votantes para ser elegido y por lo tanto se acaban creando mafias para mantenerse en el poder. Y aquí en España podemos ver claramente que está pasando algo parecido. Además de que la verdadera ayuda al desarrollo es la bajada de impuestos. Es imposible que ahora mismo con las mismas condiciones para todos zonas empobrecidas ya se desarrollen. Por ejemplo, zonas de Teruel deshabitadas es muy difícil que ahora mismo vayan a repoblarse. Sería mucho más fácil si pudieran tener verdadera decisión sobre impuestos y decidieran bajar los impuestos. Algo parecido pasa en Estados Unidos. Es mucho más difícil que la gente vaya a vivir a Alaska que no a Florida. Estados como California, Texas y demás son mucho más agradecidos de vivir. Hacen mejor clima que en Alaska. Entonces en condiciones iguales lo lógico sería que la gente fuera a vivir a zonas más cálidas. Sin embargo, Alaska es el tercer estado con más renta per cápita. ¿Por qué? Porque puede competir fiscalmente y con bajadas de impuestos para los que vivan allí. Esto hace que se pueda compensar el frío. Mucha gente vive allí, lo que pasa que tiene mucha más capacidad para triunfar en la vida, para tener éxito y para tener rentas altas. Si Estados Unidos se centralizase y se homogenizase los impuestos, posiblemente estas zonas quedarían despobladas como el semidesierto de Teruel. Existe otro mito que con la centralización se gasta mucho menos. Si ponemos un gobierno central, ahora faltan menos duplicidades, ahora faltan menos cosas porque ya se manejará todo centralmente y manejado centralmente todo es más eficiente. Bueno, entonces los países serían comunistas y se planificaría la economía de forma centralizada. Y eso es algo que todo liberal sabe que no funciona. Entonces me sorprende que haya muchos liberales que defiendan esta centralización. Esta centralización lo que implica son ineficiencias de gran escala. No puede ser tan eficiente como desde zonas pequeñas. Existen ejemplos. Por ejemplo, tenemos países centralizados en Europa. Italia es un país semicentralizado que su gasto público es el 50%. Grecia llegó a ser del 62% y gracias a ciertas reasignaciones ha llegado a bajar al 47%. El gasto público en Francia, que es el gran ejemplo que ponen todos los centralistas, de vamos a reducir el gasto y vamos a volvernos como Francia, el gasto público es del 56%. Vamos a compararlos con los países descentralizados. España es bastante descentralizado pese a todo y tiene un gasto público del 42%. Quererse parecer a Francia y pasar de un 42% a un 58% sería por lo menos podemizarse. Otros países descentralizados, por ejemplo Alemania, tienen un 44% del gasto. Otro descentralizado sería Austria con un 49%, que sería cercano a los centralizados pero no llega. Y luego ejemplos como Suiza, que tendría un 34%, Canadá un 40% y Estados Unidos un 35%. Entonces vemos que cuanto más descentralizado es un país, menos gasto público. ¿Por qué pasa esto exactamente? Porque si tú dispones de la hegemonía total de la decisión en un territorio, no tienes competencia. Puedes poner tus impuestos de la manera que quieras. Y es más difícil para un francés irse a Alemania, ya que hay un cambio de idioma y hay muchas más dificultades, que cambiarse de comunidad autónoma para un español. Los españoles si nos cambiamos de comunidad autónoma tenemos mucho más facilidades, está mucho más conectado y tenemos el mismo idioma y seguramente incluso conoceremos a gente que ya se ha ido allí. Entonces los países descentralizados tienen muchas más competencias y muchos más incentivos a bajar el gasto, como se puede ver en la realidad. Porque muchas veces la gente que defiende la centralización cae en la ley de las consecuencias no deseadas. Sobre el papel todo es muy idílico, pero olvidan los incentivos perversos que puede tener esta centralización. Que es la falta de competencia regulatoria e impositiva. No solo ayuda a bajar impuestos el descentralizar, sino además facilitar la regulación para que se pueda invertir mejor, creer más empleo o facilitar el trabajo y bajar el paro. Muchos andaluces comentaron que a ellos les gustaría un centralismo para que la Junta desapareciese. Pero no hay garantía de que pase tal cosa. Ya he expuesto que el gasto público de los países centralizados es muy superior al de los descentralizados. Lo más probable que pasase es que la Junta de Andalucía se extendiese a todo el territorio. Quizá no con Vox, porque no tiene esas ideas en mente, pero imaginaos que Pedro Sánchez llega al poder o llega Podemos. Con un poder centralizado, ¿qué haría exactamente Podemos o PSOE? Y encima el PSOE de Pedro Sánchez. Podría hacer verdaderas locuras sin ningún contrapeso. Y nos montaría una Junta de Andalucía en España, a gran escala, para cartelizarse, para comprar votantes y para mantener a sus votantes férreos a sus subvenciones y que no pierdan el poder nunca más. Había otras protestas quejándose de las policías autonómicas, que nunca investigaban a su propia autonomía. Que siempre tenía que ser la Policía Nacional quien investigase a la autonomía y al gobierno autonómico. Bien, apliquemos esta misma lógica a un gobierno central con una Policía Nacional. Ahí yo creo que esto cae por su propio peso. Si las policías de las comunidades autónomas nunca investigan a la comunidad autónoma, por esa regla de tres, ¿cómo es que no vemos que las policías nacionales, por lo tanto, aplicando esa misma lógica, tampoco investigan al aparato central? El hecho de que salgan a la luz las corruptelas significa que han aparecido. Que no salgan tampoco es indicio de que no haya, simplemente es indicio de que no se pillan. Con una policía única a nivel nacional y sin contrapesos, sería muy probable que todos viviésemos contentos y felices porque no hay corrupción. Sin embargo, yo creo que más bien sería que no estás lo suficientemente bien investigada. Los contrapesos y las confrontaciones entre distintos territorios investigando al otro para ver si las cosas las hace bien y así ganar votos o ganar prestigio y demás, yo creo que son buenas en este sentido para el ciudadano, que siempre hay que pensar en el ciudadano, no en lo bien que puede vivir el político, sino en lo bien que puede vivir el ciudadano, son buenas porque hacen que se elimine corrupción del otro. Y organizar en una causa común a todas las comunidades de diferentes partidos es mucho más difícil que organizarse centralmente si solo estás tú. Otros se han quejado de que por culpa de la descentralización en su trabajo se le duplica la faena. Tienen que hacer un informe, que si para el ayuntamiento, que si para la comunidad autónoma, que si para el Estado central, cuando realmente esto demuestra que no está haciendo un trabajo descentralizado, sino que en última instancia siempre está controlado por el gobierno central. Una descentralización significaría que no tuviese que dar explicaciones a estamentos superiores, sino centrarse en el estamento inferior en el que está y hacer el trabajo desde allí. En el momento en que siempre estamos exigiendo una centralización y un control central de absolutamente todo, es cuando estamos duplicando o triplicando todo el trabajo que tienen que hacer los trabajadores. En un comentario explicaban que el concierto Vasco y Navarro era una concesión histórica para acabar con las guerras carlistas, pactada entre el gobierno de la Restauración para suprimir el fuero que los firmantes del abrazo de Vergara habían jugado a respetar y los cristianos no los respetaron, y que ya habían sido relegados por ser subordinados a la Constitución cuando eran superiores a esta. Los fueros fueron suprimidos de manera unilateral y por ende ilegal, y acaba diciendo que además queréis que por tercera vez España rompa un pacto. Sin embargo, algo no es legítimo ni es lícito realmente, una imposición así no es legítima ni lícita por el hecho de que sea histórica, sin embargo hay mucha gente que cree que la realidad actual tiene que corresponderse con la realidad histórica, pero además este fuero y este fuero Navarro y Vasco ya tienen sus ventajas en la España actual. En la España actual ha habido muchos conciertos y muchos fueros que podrían simplemente volver, ya que eso daría mucha más capacidad de autonomía y una independencia real y no esta catástrofe de las comunidades autónomas que ya he explicado. Deberíamos buscar ir cada vez a mejor, no a ser más iguales y peores, sino cada vez mejor. Lo bueno que tiene el concierto Navarro y Vasco para el resto de España es que podemos decir, hey, mira, ellos tienen esto, nosotros también lo queremos, también tenemos ese derecho, y no decir, mira, tienen ellos, tienen esa ventaja, tienen eso que les hace vivir mejor, quitádselo, es ilógico. No, deberíamos ir hacia lo mejor, no hacia ese concepto socialista de todos iguales y peores. Por estos motivos estoy defendiendo la descentralización, siempre, pero la descentralización de verdad, no esta descentralización chapuceras de acuerdos políticos a las espaldas del ciudadano, que realmente no descentraliza nada, descentraliza el gasto, no la recaudación, qué es lo importante, qué es lo que de verdad afecta al ciudadano, qué es lo que de verdad hace que las empresas no puedan ir a ciertos sitios, o que no haya trabajo, o que la gente tenga que emigrar. Y el gasto se está convirtiendo, en vez de una ayuda para el desarrollo, se está convirtiendo en un despilfarro político para ganar votos. Y está dejando a gente secuestrada por el subsidio, que necesita votar siempre al mismo partido, que le está robando a manos llenas, aunque lo sabe, simplemente porque se ha dedicado su vida al partido, a esa subvención, a ese trabajo que ofrece y que garantiza esa doctrina, y no puede escapar de ninguna manera de allí. Siguiendo en la línea histórica, también hay que recordar que España siempre históricamente ha sido un país descentralizado, que ha defendido los fueros, que ha defendido los cantones, y que ha defendido que los territorios sean bastante independientes entre sí. Tanto es así que las famosas colonias del imperio español no eran tales, sino que eran vicerreinatos con los mismos derechos que cualquier provincia de la península. Y no es cierto el mito de que España se comportaba igual que Inglaterra, teniendo una metrópolis y ciertas colonias. Eran exactamente iguales en derechos. De hecho, había vicerreinatos fuera de la península más ricos que los territorios peninsulares, como por ejemplo Cuba. Es por esto y por muchas más razones que defiendo la descentralización, la real, no la autonómica de partidos y amiguismos, sino la real. En cuanto a Vox, si Vox lo que realmente quiere hacer es quitar todas las competencias que tienen las comunidades autónomas y dárselas a los ayuntamientos, me parecerá bien. Si lo que quiere hacer es quitar las competencias de las comunidades autónomas y quedárselas en el estado central, me parecerá mal, evidentemente. Espero que la gente pueda reflexionar sobre esto, que no tenga simplemente el prejuicio y que diga, no, esto es incorrecto porque sí, porque yo pienso de otra manera, y que se pueda hablar pacíficamente del tema. Si creéis que me he equivocado, si tenéis otra opinión, una postura centralista que es más liberal, como por ejemplo la rusa, la soviética, la cubana, la norcoreana y demás, u otros centralismos que tampoco conozco yo muy libres, podéis argumentarme en los comentarios y evidentemente, si tenéis razón, os la daré. Evidentemente, posturas centralizadas funcionan en países como Singapur, Mónaco, Andorra, porque no tienen básicamente nada que descentralizar, porque no es realmente una postura de central descentralizar, sino es el tamaño. Muchos países pequeños centralizados son mejores seguramente que uno grande descentralizado. Pues gracias por escucharme y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!